No estamos aquí para competir Aparentemente eras tan feliz Que yo no me atreví a ni a pensar No te dejes engañar Y tal vez descubres que me has extrañado Y al buscarme en otra piel ves que has fallado Ves de Caracas y para toda Venezuela Destruiremos todo a nuestro paso Más a los días, más a las horas y tú no estás Siento el vacío y la nostalgia de no verte jamás Salsa Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Palabras mayores Cuando estás hablando Conversando con amigos Dime si extrañas Hablar conmigo Empezamos así Empezamos así